Desde el corazón de Bolivia Presenta Magia Records Al internacional Marcelo Cruz La voz de oro Con el sentimiento más popular de Bolivia Con sus mejores composiciones del año Que lindos son tus besos Que lindos son tus labios Retorna con más fuerza que nunca Para seguir conquistando corazones Marcelo Cruz, la voz de oro Las dineritas, doña Pachita Nos cajitas de cervecita Contactos al celular 7225-1682 7690-8525 Para todo acontecimiento social Alguien ni nada más y falló Suma por mi cariño en ti La granidad Tonta huelpa, china canqui Caragua, mazul y siangui Malam, el mazul y siangui Magia Records Poderes ¡Fuerza, fuerza, charanguito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gustito! ¡Qué gustito! ¿Qué gustito! ¡Qué gustito! Macha y ya macha tu siami Watikiladuka warista Akapa sui hapirista Kanja pibienza tu siami Songo y kawaka tu siami Kandai kuagachan chodiza Puyo ibit mana kanyaju Miku ibit ni haki wanchu Watoy kita kawai kuspa Songo na naitawakaspa Akawa kiyapinyasa Nyapit manja kajanyasa Puyo ibit mana kanyaju Miku ibit ni haki wanchu Watoy kita kawai kuspa Songo na naitawakaspa Akawa kiyapinyasa Nyapit manja kajanyasa Watoy kita kawai kuspa Akawa kiyapinyasa Pili pili manja kajanyasa Mami kiyapinyasa Oh yeah Sapa sui hapirista Koy niti Lalu ya kipu nyu siangki Miku cari spa kawai kuspa Kujibu nyari atasari Sustu mantaman carini Asinita kajanyasa Asinita kajanyasa El mantapa kujibu nyari atasari 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 ¿Dónde vas? ¡Ven para los maires! ¿Quién les canta? ¡Marcelo Cruz! ¡Qué lindos son tus besos! ¡Qué lindos son tus labios! ¡Qué enamorado yo estoy de las musurras de tu amor! ¡Qué lindos son tus besos! ¡Qué lindos son tus labios! ¡Enamorado yo estoy de las musurras de tu amor! Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con ilusión ser el dueño de tu amor Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con ilusión ser el dueño de tu amor ¡Qué lindos son tus besos, mi amor! Te quiero mucho, mucho, mucho ¡Dale, dale! ¡A ver! También saludamos a Santiago Pascual Condori Y señora, sigue llevando nuestra música boliviana ¡Es buen baile! ¡Oye, oye! Días y noches pienso en ti Y no dejo de quererte Estoy loquito por tu amor Serán por siempre para mí Días y noches pienso en ti Y no dejo de quererte Estoy loquito por tu amor Serán por siempre para mí Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con ilusión ser el dueño de tu amor Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con ilusión ser el dueño de tu amor Viviré con ilusión ser el dueño de tu amor Seré el dueño de tu amor Y serás mi único amor siempre para mí Solo para mi choriza ¡Oje, oye! ¡Gracias! 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 Fuerza, fuerza, fuerza Dale, dale Como siempre, amigo de siempre Marcelino Cruz Por tu amor yo te quiero Por tu amor yo me muero Regresa pronto a mi lado Tú eres mi corazón Por tu amor yo te quiero Por tu amor yo me muero Regresa pronto a mi lado Tú eres mi corazón Regresa pronto a mi lado chorrita Si no yo me muero Y yo ya no puedo vivir sin ti Mi corazón late por ti Extraño tus besos, tus abrazos Vuelve amorcito Y yo ya no puedo vivir sin ti Mi corazón late por ti Extraño tus besos, tus abrazos Vuelve amorcito Vuelve amorcito Por favor La soledad me va a matar Porque es razón me hace llorar Si te hice daño mi amorcito Perdóname por favor La soledad me va a matar Porque es razón me hace llorar Si te hice daño mi amorcito Perdóname por favor Perdóname por favor Vuelve amorcito 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 Recuerdos que no me hubiera perdido Desde que ha muerto mi padre Y yo en mi feliz me he quedado en la vida Desde que ha muerto mi padre Normita fue hermanito me he quedado Desde que ha muerto mi padre Normita fue hermanito me he quedado En la tumba de mi padre Normita llorando yo me he quedado En la tumba de mi padre Normita llorando yo me he quedado Llorando yo me he quedado Servo hermanito y pobre Normita había sido muy triste Servo hermanito y pobre